hola qué tal les traigo la canción de ya no se trata de ti de francisca valenzuela y les tengo buenas noticias que esta es la canción más sencilla y que pueden dedicarle a alguien que les ha hecho daño a lo que se entiende la letra está súper fácil súper sencilla así que no vamos a demorarnos nada en este tutorial vamos a empezar directamente con el verso pero antes de comenzar esta hermosa canción los invito al grupo de whatsapp que está dejando el link en la descripción del vídeo y si eres nuevo viendo estos tutoriales y te sirvieron de ayuda pues suscríbete activa la campanita y comenta alguna canción que quieras que saque el orden en el que llevo es en el comentario más viejo al más nuevo este y cuando ya esté listo tu canción saldrá una notificación ahí de que ya está listo tu tema o algún otro tema de tu interés bueno vamos a mencionar los acordes que vamos a usar en esta ocasión son cuatro acordes en toda la canción en toda así como lo oyen así que vamos a empezar con sol nos mantenemos unos ciempecitos y ustedes van a oír el cambio después a mi menor ok de mi menor van a oír el cambio ahora a re mayor y terminamos en do entonces les voy a dar una pequeña demostración e iniciamos con el verso te miraba con ojos de amor tenía tanto amor o era obsesión hacia arriba fuiste que me enseñó tanto me enseñó el que me formó que ingena insegura trataba de complacer de conseguirme tu aprobación y a los otros también algo así a lo mejor ya me perdí en el verso pero así es ok así es el orden ahora me voy a saltar al coro para que vean que no varía nada ok si se dan cuenta el orden es el mismo y bueno espero que les haya servido de ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo vídeo